Siempre en casa, aquí nosotros tenemos una de nuestras estaciones experimentales aquí en Porto Viejo, en la vía Santa Ana, una estación que está haciendo un trabajo muy importante particularmente en el tema de maíz. Nosotros tenemos parcelas para mostrar la tecnología que estamos desarrollando aquí en Expocampo junto con la asociación de semilleristas y muchos actores que nos acompañan en el esfuerzo de INEA. Nosotros estamos trabajando con, primero, el esquema de investigación. El instituto es el instituto de investigación y lo que hacemos es constantemente esfuerzos de entender al cultivo, de mejorar la tecnología, presentar nuevas variedades de maíz. Nos evaluamos muy estrictamente. Parte de lo que la INEA base es validar la tecnología en las condiciones del productor. Ustedes lo van a poder ver en las parcelas que están aquí. Y lo que estamos haciendo actualmente es tratando de consolidar la producción de las categorías iniciales de maíz, la semilla básica, la semilla registrada y con el apoyo de otros actores producir la semilla certificada para todos los productores a un costo muy razonable. No todo está dicho en agricultura, pero de alguna manera este es un agregado importante. Este tipo de evento es fundamental porque yo creo que uno tiene que hacerse ver. No es solamente ser bueno, sino aparentar ser bueno, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es aprovechar estos espacios. Aquí están las máximas autoridades del ministerio. Están muchos actores importantes. GATS también están presentes aquí. Y la idea es hacer ese tipo de vínculo, formar estas redes de colaboración en la cual yo intento que el INEAP sea más visible y más gente aprenda lo que nosotros estamos intentando hacer. ¿Qué semillas son resultados de las investigaciones que usted viene realizando? Bueno, Manaví es sumamente importante. Nosotros tenemos trabajo en siete estaciones experimentales en todo el país. Tenemos una aquí en Manaví precisamente, pero además esta estación está apoyada con el trabajo que hacemos desde los ríos y en Guayas. Hay un esfuerzo coordinado que hace el instituto aquí, que también viene acompañado de Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura. El INEAP no trabaja solo. Esto, como yo le decía, viene acompañado de un esfuerzo de muchos años por el tema de investigación. Nosotros ahora, aparte de las semillas, estamos trabajando con estimulantes orgánicos, con microorganismos. Estamos trabajando en un esfuerzo de hacer escuelas de campo para formar semilleristas, para que la gente tenga más conocimiento de manejar su cultivo de la manera más adecuada. ¿Y si es el objetivo principal de mejorar la calidad del producto que se cosecha? Mire, es la cantidad. O sea, lo que queremos es mejorar la productividad, todo lo que sea posible, pero siempre bajo un esquema de costos razonables, de costos que sean posibles de enfrentar por la mayoría de productores acá. Y obviamente lo de la calidad es fundamental. Nosotros aquí también tenemos una parcela de arroz, que les invito a que la conozcan también. Esa es la parcela que le está manejando la Estación Litoral Sur. Y ustedes van a poder darse cuenta que estamos haciendo pruebas de cocción de nuestros materiales. Ya para darse cuenta del valor que tienen el mercado estos materiales, que probablemente puedan ir desplazando a otros que han estado muchos años aquí en el país. El valor que... ¿Hay la ayuda suficiente del gobierno en cuanto a los valores? Ya que el alcool tiene un gasto en cuanto a beneficiarse en la tecnología, en la producción, en los productos, pero el valor agregado del producto final, ¿es dar resultado? La pregunta es si nos apoyan al INEAP como tal o al agricultor directamente. Mire, yo creo que existen canales. Aquí va a estar presente Ban Ecuador, existen operaciones de crédito. Obviamente es mucho más accesible y se ha insistido mucho en el mensaje de que el agricultor tiene que buscar estar asociado. El agricultor tiene que buscar generar una sociedad, una cooperativa inclusive, que le permita acceder a estos créditos de mejor manera. Los agricultores cuando están dispersos normalmente se vuelve muy complejo el apoyo directo. Está la operación de Campo Seguro, que es un esfuerzo muy importante que está haciendo el Ministerio de Agricultura, que igual requiere una serie de esfuerzos. Y para terminar, yo le manifiesto, el INEAP sí está recibiendo apoyo del gobierno. Tenemos apoyo con un proyecto muy importante que llamamos FIASA, un fondo de investigación al cual tenemos ahorita activados 32 proyectos de investigación a través de todo el país.